Ella ha roto un chalecito. ¿Sabes cuál? El que compremos en Los Ángeles. Hace mucho uno de café con betas. Que no es lana. Pero pues algo te cubre. Esa es su hija. Esa es su hija. Delito. Es que no tu me diga nada. No te salen. Si, soy el chalecito. No te salen. No te salen. No te salen. Es que salen. Es que la salen de las cárceles. El chalecito, la salen de las cárceles.